Mi papá dudaría si no sabe la verdad, eres una copia mía Te clara una cosa, yo la vi pa' hacer en sí Valencia quería el mejor y por eso me dijo a mí Ven, que te decantela, cuarenta entera Sabe que a mí nadie le espera Y que mi música en tu barrio la misma suena Aunque en mi escuela, a este barrio bajero No le llegas ni a la suela, pero ven, que te decantela Para cualquiera estaba un tema de la vida Si quieres que se hiciera, si te quieres comparar Conmigo primero entrena Y yo duerma la pequeña que no te escriba los temas Ha vuelto el de más escena El que ha marcado un aspecto que aparece Nadie le supera, ven, esperame, esperame Y que si me caigo mal, es porque sabes que en tu barrio Nadie me puedes superar El corralor, el caballar, la malvada, como en más Gracias a mí, me parece a su cagra Bancaré en la plaza, venís mames y las bañeras Saben que mejor empiezo a borrar ¡Ya estaba Polinera! Algo en mi vida, todo va a tu escolar Y ya no pa' gente, si no va a morir Ya tu odio suena, y aunque te aburra El padre ya no sabe quién manda a ti Y no se trata de bien para la fama Algo en mi vida, la calle me da a amar Con más fuerza que nunca Me dimos mando gracias No empezamos la guerra Y aquí no hay dos iguales Con más fuerza que nunca Me dimos mando gracias Somos la voz del barrio Con más fuerza que no cañe Pero que siendo de fama vas a hablar que es informal Si la única fama que tienes tú es de cantar mal y de copiarme Esa mente fue a España en calle Yo vuelto para ganar En la calle no existe empate ni derrota Esa mente toca la roca Me falta hacer por mi barrio Te confiero hasta la boca Calle a ti me escucho ganas Mientras más Mientras fuera desde México hasta el barrio del corral Y tú lo sabes No sé cómo quieres competir Si te da rabia que en tu barrio la gente me escucha a mí Mientras mí yo sigo aquí entre la forma dando caña Y si no quieras irnos a ver tú vas a visitar España Ese sí no es mi odio No te hagas más frío Además eres un crío Y tu comienzo está vacío Si no puedes Llega donde estoy yo y eso te huele Y si yo sigas sin perder Y piso aquí como me puedes Me queréis vacilar de mí Yo soy tu Te confundáis todos juntos A la iglesia a la mitad De las que yo tengo en total Así que déjalo ya Soy un duro que quiero Regando del rápido Hay que hablar Con mi vida puedo darte cuela Con mi vida puedo darte cuela Formando braces Yo moramos del barrio ¡Vale Barcelona! ¿Cómo dices? Dices sí A-L-O-Y 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 Es decir Quiris Quiris Es decir Quiris Quiris Es decir Booy 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 Es decir A-L-O-Y 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 Os quiero Barcelona Un aplauso para ustedes